Oye, Elena, este, hay un campo de flores que está envenenando a mucha gente, ¿no crees que sea buena idea quemarlo y...? Eh, Elena, este, hay una sirvienta que es una esclava, ¿literal? Y puede que esté siendo abusada, ¿qué tal si al menos le ayudas a escapar sin que nadie se dé cuenta? Elena, hay un puto monstruo gigante destruyendo una ciudad entera, ¿no crees que ahora sí sea una buena idea por lo menos ayudar con las preparaciones a la princesa que quiere matarlo? La princesa también es una bruja. Ah, Brujalandia, un mundo de... de brujas, ¿no? Hay ciudades exclusivas para ellas con todos los tratos de lujo incluidos. Siempre que tengas tu broche de brujas y no te vas a laver. Hay escuelas donde aprenden magia y... escuchen esto, escuchen esto. Tienen una forma de graduación única y sin igual. Se juntan todas las examinadas y al parecer al momento de que... de que quede una al final es un puto battle royale. Y bueno, eso es en general el mundo de... que... que... y... y los hombres... ¿A quién le importan los putos hombres que se vayan a la mier... Mahonotabitabi cuenta la historia de una chica llamada Elena, que desde niña leía historias de una bruja que viajaba por el mundo. Así pues, decidió que en el futuro ella se convertiría en una bruja también y viviría ese tipo de aventuras por su propia cuenta. Y... pues... pues sí, en realidad resultó ser una niña prodigio que se graduó de la escuela de magia en una edad más joven que ninguna otra persona. Más de uno podría alarmarse de que esto es una señal de que Elena es una Mary Sue, pero... esto no pasa. Esta condición en realidad no le favorece a Elena ya que para poder convertirse en una bruja, otra bruja la tiene que entrenar a probar y luego ella misma le pone su apodo de bruja. ¿Se imaginan que para poder titular tener algo como ingeniería? ¿Tuvieras que encontrar a otro ingeniero para que te entrene y él decida si te conviertes en uno de ellos? Este, por cierto, nunca escriban esto en el buscador de Google Imágenes si no se... si no se quiere llevar una sorpresa. Todos sus logros en realidad fueron una desventaja ya que todas tienen envidia y nadie quiere aventarse el paquetito de entrenar a una prodigio. Afortunadamente Elena conoce a la bruja polvo de estrella que accede a entrenarla. Aquí es donde empezamos a ver los defectos de la protagonista ya que pasó más de un mes sin entrenar y haciéndola de sirvienta y ella nunca dijo algo. Elena pensaba que si no se quejaba y esperaba pacientemente las cosas vendrían eventualmente, no sabe decir que no. Sí, no fue ideal que lo aprendiera de base de puta a**os, pero oye, al menos esto no fue una idea planeada por su propia madre, ¿verdad? ¿Verdad? Y así empieza la verdadera aventura. Su maestra con nombre de drogadicta se fue después de enseñarle magia correctamente y nombrarla la bruja ceniza. Ah, ¿todos los nombres de brujas van a tener que ver con adicciones o es algo que yo estoy... Ahem, hago una pausa para mencionar nada más que el autor de la novela original le pidió a la casa animadora no mostrar las bragas de Elena para que la clasificación del anime no subiera, así los niños podrían verla y llegaría más gente. Pero no, m***es, ¿qué tipo de sistema de clasificación de m***a considera esto como contenido que los niños pueden ver, pero por unos calzones se acaba el mundo? Y no digo esto porque le quiera ver el c***o a la protagonista, ¿eh? Bueno, quizás es un poqu***o. Contradictoriamente, las escenas más fuertes en este anime no son donde se ve sangre o cuerpos mutilados, sino cosas más sutiles. Y esa es un poco la magia del viaje de Elena. Estas historias trágicas más sutiles son más impactantes porque se sienten más reales, más cercanas a nosotros, que a diario vemos o conocemos de casos de acoso o maltrato. ¿No vemos a magos viajando en el tiempo y mutilándose con hechizos? Y si tú los ves, ya deja de fumar esa m***a. Los episodios de la serie están estructurados en mini historias. Básicamente cada episodio es una mini aventura nueva, y la trama principal está de fondo con pequeños avances por cada capítulo. Este tipo de formato podría hacer sentir que la serie está plagada de relleno, pero en realidad el alma de la misma está en cada una de estas pequeñas historias. Las personas que conoce a la protagonista, sus problemas y sus pensamientos, y el hecho de no saber si Elena va a formar parte de esta historia participando directamente o solo como observadora. Obviamente el interés de estos capítulos va a depender de cada persona. Algunos personajes pueden conectar o no, pero si hay algo de lo que puedo estar completamente seguro, es que Sayes molesta como su p*** madre. Lo que sí es que el personaje de Elena ha recibido muchas críticas por no ser la típica heroína que mete su nariz en los asuntos de los demás. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Si volvemos al principio, cuando su progenitora y su maestra confabularon juntas para joderle la vida todo un mes, su madre le hizo prometer que tuviera mucho cuidado y que no se pusiera en peligro, y que no pensara que es una persona especial, que es igual a todos los demás. El no ser especial es pensar que a veces, cuando de verdad piensas que estás ayudando a alguien, no importa que tan pequeño crees que sea ese cambio, en realidad podrías estar haciéndole el peor daño posible, directamente o a todo su entorno. A mí siempre me funciona, con su permiso voy a salvar a mi mamá. ¡No, la vas a c*** otra vez! ¡Ay, ya se fue! Este anime fue una de las sorpresas para mí la temporada pasada. Desde que lees la descripción sabes si puede ser una historia nueva e interesante, u otro p*** y se cae, que igual los veo, pero... ¡Oye! Y bueno, al final tampoco es que sea una historia tan turbia. Por ejemplo, la planta asesina esa solo tiene una silueta discreta. Ni siquiera podrías saber si de verdad es la hermana. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Bueno, aquí técnicamente no puedes estar al ciento por ciento seguro de que se ha suicidado, porque se queda tu propia imaginación y ¡ay, no me jodas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!